El gente mío que hace muere Sos el que intenta tirar puletillas Pero te sale astilla y contra mi nunca se puede Ganar contra el rapero que de verdad Si tiene el level Y no lo muestra por miedo a dejar a los otros chiquitos Porque el no quiere Yo soy fan Pero si que por supuesto Si quiero rap es con velocidad Y me sale hasta tirar doble tempo Pero eso lo dejo al resto Por supuesto no peleo en un puesto Un supuesto puesto que no tengo Pero hasta cuando pierdo se que lo merezco Este se toma un pernet Después viene a rapear A demostrar la fridez Dice que esta es navidad Y que se toma un pernet Y se queda a esperar A ver si esta papá no es Obvio que tengo ego como los raperos Obvio que tengo ego como los raperos Pero yo no soy de todos esos embrolleros Que te aman cuando ganas Y te odian cuando estas primero Yo nunca estuve primero Pa' que voy a rapear Si me llego a despertar Vos te vas a asustar Te vas a tener que ir Y si vuelvo para atrás Te vas a encontrar con un animal Que te pone el fin El punto de final Es minuto libre Eso a mi me da igual Aunque me pongan temática Me logro expresar Digo lo que pienso No lo que piensan de más Lo que piensan de mi Tampoco me llega Por eso raperos No doy ni moneda Después me dicen Que son estrategas Quieren buscar la fama Pero la fama les llega Y les pega Si quieres después ven y chocame los cinco Soy un cavernicola por mi brutalidad en ritmo Porque me guio por instinto No por egocentrismo Vos no podes decir lo mismo Y vos ni tu propio grupo Es todo real lo que tu escupo Yo no digo lo que anhelo Lo que anhelo Lo pienso y lo cumplo Si vos te gusta hablarlo Es tu problema Pero yo no soy de meterme en vidas ajenas Eso después te lleva A una gran condena Que no se termina ni con miligranos de arena Estoy acá Parado, muerto en vida Así que contra mí Vos no vas a tener salida De qué te sirve hablarle de muerte a un suicida De qué te sirve discutir Quedarte sin salida Esa no es la única salida La muerte más muerta Es cuando se te corta el paracaídas Con la energía de la gente Yo soy fiel a mi piel, mi sangre y al lente Yo siempre soy paciente Pero soy potente Porque absorbo la energía de todo el ambiente Y se trasplanta como una flauta Yo hago lo que yo quiero Lo que a mí me plazca Lo que a mí me nazca Lo demás es farsa Vos te tomas línea Y no sos de nazca Ey, basta Esto no es inicio Sos vos solo el que se va a caer pa'l precipicio No supiste jugar contra este edificio Te ganaron los nervios Te ganaron los vicios Yo no soy nada favorito Lo mío rico, exquisito Por si tenías apetito Te lo ofrezco en mi restaurante Te lo ofrezco más Nuestro verso Esto es sensorial Tenía apetito Venía buscando sangre Pero con este rival Me estoy cagando de hambre Viene a hablarme a mí De que viene a marcar hambre Sé quien se la busco solo Y sé quien la chupa lo grande Se caga de hambre el cagón Lo que pasa es que te están morfando a vos Vos no estás comiendo Eso lo hago yo Te como y te dejo dentro de mi estómago Las diferencias que te gano en un segundo A mí me come el rap Y a vos te estás comiendo el mundo Si me era un cacho guacho No te pasé de infeliz Tampoco me hables de chancho Si naciste pa' morir Te voy a alimentar pa' comerte Después y después fluir Algo que vos no haces porque te toca sufrir Después decís que a contra mí da la saliva Y si yo tuviera las ganas estaría bien arriba Después decís que vos estás tratando de salvar una vida Sin saber si es sabida A vos si te salvaría A mí me parece que no Pero bueno Puedo emprestar ganas a la confusión Puede que tenga razón o no Depende si de vos o yo Depende de interpretación Y de cómo sí sonó No me entiendo como todavía aguanto acamparado Para este intento venga a hablarme de que estoy acomodado Sin haber guisado ni logrado Lo que yo logré Pero habla al lado De la situación porque está afuera Pero por mí que los topos hablen lo que quieran Yo sé cómo es y voy a saber hasta que muera Va a hablarme del quinto escalón Pa' mí el quinto escalón no es escuela Fue una etapa de mi carrera Yo nunca quise que te muera Pero vos quise que te fueras Antes de pasar vergüenza ajena Hablando de endorcapizante Porque para vos esa es tu gran condena Estoy siguiendo la moda Guacho no me jodas es infierno Ey no tomo el agua del terno Solamente yo en mi inverno Que va a tener más caché que yo Si este es un cheto de Palermo Que me hablas después de éxito Me hablas de continente Campas de México También de léxico Vos tenés un papá rapero En mi familia no rapea a nadie Doble mérito Doble mérito Mi flow es el hip hop Te mato solo troll Lo que machaco con el flow y con mi ejército Pozo ya yo en la cena Porque son puro chiste Y siguen pasando los meses Y me sigue tocando contra el bimbo MKS Ese que no evoluciona y crece Que me cuenta los chistes De estos dos que ya escuchamos 30 veces Y pasa así, sí Y pasan los meses Y pasa así Yo quiebro con sandía mierda Si querés te presto un poco de mi hierba Fumala Que papo te recuerda Parece tragasable con los cables No con cuerda Ey, no con cuerda Estoy contra la cuerda Y aún así tirado a vos yo logro hacerte mierda Para que aprenda No me sirve esta verga Yo pego unas macaratas Me parece una mierda Se hace el rap Pero que mierda vas a hablar Si vos sos el reno Que no sabes pa' donde direccionar Si te solté las cuerdas Si no podés parar Si te solté las cuerdas Y no supiste Que mierda rapear ¿Por qué voy a rapear? Si yo no soy de este planeta Si me pongo a rapear Nadie va a entender mis letras Así que no hables de rap Si vos sos solo un careta Pone escribir la cartita Y poneme bien la galleta Te pongo bien la galleta La mía tenía paso La tuyo recateta Otra vez te truco Te desnuzco Lo mío demasiado dulce Vos no llegás ni al truco ¿Qué truco? ¿Qué truco? ¿Qué truco? ¿Qué carajo ese truco? Por mí que quieran Y que vengan de a uno Y si querés por el pastito Que eso también me lo fumo A ver, vamos de nuevo ¿Por qué no admitís que no competí? Porque te duele tener que chupar mis huevos Yo no voy a salvar el suelo Es más, vas a ser vos el que acabas en menos El tema no es que quieras inventar un truco nuevo El tema es que quieras desafiar al creador del juego Pero no lo hiciste Sonaste como un extravagante triste Pero en el parlante vos te caíste Y después no te levantaste No digo que seas un desastre Sino que vos te encontraste A la mayor bestia del hip hop que está parada En frente, adelante Y te duele saber eso Y te estresa Porque lo que yo hago a vos No te sale con la destreza Que le pongo con toda naturaleza Cuando lo que digo me sale de la cabeza Mientras que este es la mentira que me expresa Es la mentira que solamente copia Y no piensa Suelta Sale tensa La cuestión Yo ya termino el patrón Le presto atención Un poquito de ese flow Para que atacarte Si cuando salga de la batalla Voy a ir a abrazarte Entraste en una especie de desierto Puedo enfrentarte a vos A dos o a mil doscientos Me enfrenté en una especie de descierto El que lo que me decían No era la mitad cierto Estamos en este concierto No te dejo muerto Te dejo vivo Y que sientas el sufrimiento Obvio Estoy vivo y siento sufrimiento De portar en el hombro Una barbaridad de talento Pero tengo los huevos De demostrarlo en cada evento Rapear bien Irme para mi casa contento Y nada te puedo dar un repaso Así que andá más despacio Estás actuando como un payaso Si te pesa la mochila Pásamela a mí Que yo me la calzo ¿Qué pasa? Arranco el minuto Y estabas asustado En serio te venís a jugar Como estoy parado Imaginate si no gano mucho Y si no estoy ganado Que salgo de casa Con lo opuesto Y despreocupado No hago nada más que esto Porque me divierte Que otros tontos hagan gestos Y me traten de hater Para hablarme a mil agentes Yo ya ni molesto Tengo el talento suficiente Pa' sacarte el puesto Pero yo ni me molesto Pa' te soy honesto Estoy solo para la música Y pa' eso estoy puesto No para hablar de los demás Y criticar su puesto Para firmar un contrato Sin leer lo opuesto Ese es el corvo del freestyle Firmar con DC Y creerte un artista Tonto no insistas Estás en la pista Regalando tu orto En vez de hacer conquistas No firmo con nadie Estoy acá solo No nombro marcas Aunque a mí me gusta polo Y visto porque puedo Y porque tengo No como vos Que decís que pagás Y quedás debiendo Tu estado de ánimo Es muy básico Sonando conmigo No sonás clásico Es más En esta batalla Vas rápido No estás presente Sos un sujeto tácito Vas perdido Pero rápido Es un pterodáctilo Voy buscando eso Pero no usas profiléctico Por eso Tienes una nena Que no sabe mantener Y ese va a ser tu problema Por tener mujer En 3, 2, 1 ¡Viento! Después te termina Jogiendo la película completa Ahí son solo un careta Porque es alcanzar mi meta Primero crece unos años Y después empecé a dejar De ser careta Porque en el camino que vas No vas a llegar muy lejos Te lo doy como consejo Y no es porque sea viejo Sino porque también fui un pendejo Pero ya crecí Y no me quejo Por eso de esta mierda me alejo Antes de alguien que tira mierda Prefiero mantenerme De esta escena bastante lelejo Porque a mí no me sirve La escena muy tóxica Nos vemos la FMS Campa que nos vemos la próxima Se viene crónica Después vemos quienes ganaron Nos vemos la FMS El año que viene Después ellos se lamentaron Se fue Nodani Se nos fue Nodani Se fue el poco rap Que había de verdad Quedaron caretas en la sociedad Que vienen a hablar De cultura y de rap Pero donad Y la mitad que yo daba Cuando tenía 14 años de edad Que vos me estás hablando A mí que me estás tirando Pilla y te invito Me pie de edad Si me trabo Es porque lo que hago Soy como un humano También me cago Igualmente te gano Yo no me paro de mano Con la última rima que te quieres Me parece un afano ¿Quién quiere que te diga mi hermano? Yo soy sincero Tengo los errores Pero también soy un humano Tiempo Se viene la vuelta Se viene la vuelta Estamos todos listos Estamos todos listos Yo prefiero no hablar de las posiciones Porque ganar esta compa nunca fue mis intenciones Siempre es grande de causar la gente emociones Haciendo que me griten Y haciendo que me mencionen Y vos me hablás a mí De que yo acá estoy último ¿En serio vos flasheás que acaso es único? ¿En serio vos pensás que acaso es único? Los únicos que te gritan Son tus fans del público Esas cuatro pibas de allá Que me deben estar odiando Por decirte la verdad Pero bueno Eso a mí ya me da igual Yo digo lo que pienso Vos podés interpretar Hacés lo que carajo importa Ey, te comiste por la derrota Te llevo ante toda la fan con pota Pobre tonto se quedó con toda Toda la carita rota Este va en lojota Y yo vengo rapeando puta Y se te coloca en mi rima Este me provoca Trata de no copiar mi flow Porque en verdad se te nota Me estás ganando así Tratando de salvarte Para tirar un buen free Copiando los skills Que yo tiré por ahí Que ya ni me acuerdo Vos lo volví a decir Que muerda el tiempo Que me muestran el bosque Me ponen a un tarado Y esperan que no me enrosque Vos que pensás hacerme a mí Si la mitad que decís La mitad se desconoce No te conocen ni tus voces Le hablas a alguien Como si existieran dioses El único dios Es el que tenés adelante Vos sos como el arroz Porque te haces al instante Y al instante te pasas Puta ¿Ves que los que se rinden Son los primeros Que nos sirven? Vos sos el arroz Pero porque invisible Se vuelve Cuando suelta el vapor Yo soy un carro Que va a todo motor Por la carretera equivocada La cual no vas vos Porque tienes miedo A cometer el mismo error Puta Te pago con la misma moneda Esto es hip hop De lo poco que queda De la buena manera No lo hace cualquiera Cruzan para este lado Y conocemos mi frontera La tengo en mi mente Allí está la luz También está la oscuridad Y está la virtud Está quien te tiene piedad Y quien tiene actitud Están los que se queda al mudo Cuando entra mi cruz Buenas noches Buenas tardes Puta Vamos a demostrar rap de sangre Aunque siempre sea tarde Demostramos ser grandes Conocemos a todos Cuando todos eran nadie Eso Ahora todos hablan de mí De la forma de que tiro free Como tengo la fluidez Para sobrevivir sobre a la vez Para poder ganar Y también saber perder Perdí miles de batallas Pero no pierdo la fe Hago que todo el público Se ponga hasta de pie Puta Lo volvimos a hacer otra vez Aunque quieran que pierda El rap sigue de pie Nunca muere Está manifestándose En forma de poderes Pa' ustedes ¿Quiénes lo sepan entender? Van a entender las riquezas Que va más allá de bienes ¡Bien! 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 No sabe que rapean, solo me quiere marlar No me sabe demostrar, ya, ya, ya Cuando le acoto me dice que repito rima de rap Y él dirá una rima de Ajiwain Que fue hace como a otro año ese mundial Ya repasó, bacho ya vamos por otro mundial enseguido Y vos estás mirando en 2014 Cómo perdíamos todo ese partido Todo eso está re consumido Está re perdido, no tenés ese sentido Tienes el talento pero no la fluidez Para pegar el sonido Yo no te envidio Pero vos solo si sos un suicida Antes que pararte conmigo acá Tratado y buscar la salida Tampoco quiero lastimarte No quiero sacarte la vida Quiero que aprendas No que desciendas de la liga Me daría pena que eso te pase Porque sos de mi compa con lo cual Comparto todas las frases, todos los compases No me pidas que no pases Sigue lo que te haces, son solo chances De lo que yo hice hace años Y me estás diciendo que no paso percance Porque hablas que tenés más años de rap Sabes que estás supero y en vez de preocuparte Por mejorar, me criticás Eso da igual, me da igual Ya me cansé de demostrar Ya no sé qué, carajos No, apa, dejo el micro, ya está Y sigue la rima Aunque el tiempo se venga encima Tengo todo tu instrumento Ese que a la gente toda le fascina Porque no se imaginan No lo encuentran ni a palo en ninguna esquina Pero lo tienen parado en esta tarima 10 3, 2, 1 Como que era la segunda vuelta Yo estaba alerta Mi mente despierta, que si se concentra Después te deserta, acierta A cada contrincante que está enfrente Y conmigo no se despiertan Están siguiendo, se duermen, mi nivel aumenta Después lo paso por arriba con más polenta Vienen a mi fiesta, se van re careta No saben cómo dan y tiene esa receta No pueden rapear No sé cómo adaptarme a esta puta instrumental También me da igual lo que piense la gente y la audiencia Yo nunca vine a preparar punchline en competencia Yo quería dar el 100%, capaz el 50 Pero siempre como me sentía, nunca un careta Como otros que la mienten, que la anotan en libreta Y aún así ganan competencia y se sienten incompletas Pobre nena, no saben lo que hacen, su problema Es que no tienen clase, ni su frase no me llena No me llegan, son la pena, de Argentina el problema Porque están perteneciendo todas las mismas colmenas Y no me se va, a mí con esa mierda no juega Dani se mantiene real aunque haya una moneda Dani no se vende, ni aunque truene, ni aunque llueva Ni aunque esté soleado, me mantengo en mi vereda Vamos a ver si tiene de dónde agarrarse Cuando se dé cuenta que conmigo ya no hay chance Tonto ni siquiera quiere acercarse Sabe que no le dan los números conmigo en balance Tonto no sabe que hace, no tiene chance Dice que sabe que hace, pide las paces Tonto no te pase, no sabe de frases Tampoco sabe ni explicar carajo como se hace Con serio yo, con más con clase, con clase uno Yo ni siquiera voté uno que venga de a uno Así que me quieren venir, que vengan todos juntos Yo no me canso uno por uno a ponerle los puntos Y no es de tonto, háblame de un talento oculto Y no lo muestra porque siempre a mí me da los gustos Es puro bulto, es otro asunto, yo no lo oculto Tampoco miro pa' otro lado, yo ni lo discuto Tonto no te pase, nada delito Porque hay pibito como yo que sabe el miedo que conquisto Y tienen todo visto, más chance de lo que vos pensás Pero tu freestyle no es nada más que algo escrito Eso no es distinto, eso no lo es ¿Querés que te explique de fluidez y de dar brincos? Yo soy distinto, cinco a la vez ¿Puedo ganar? Vos no podés, no sé si me explico Tonto, se la lo explico No tengo nada que perder, no tengo nada por ganar Si todo lo que me gané fue con la responsabilidad Y el respeto que conservé desde que empecé Cosa que nadie va a poder bajar Y lo saben los que están acá, lo saben los que están allá Cada vez que me subí, siempre fue a representar Nunca fue para mentir, sí pa' decir la verdad Siempre para destruir a MC Fake de The Rock Los que no saben lo que crucía Mi rap siempre fue para hacerse pura la poesía Y aunque pasaba el día a día, yo sí lo sabía Que aunque yo intentara iba a llegar mi melodía Yo no quería, yo estaba con lo mío en la mía Saliendo pa' la esquina, quemando la sativa Capalá indicaba que la melodía era mía Y así fue como lo hacía Y crecía día a día Y nadie hacía que mi poder baje Porque siempre crecía con poesía No fue lo que yo quería Pero al fin y al cabo terminé creando una cría Que salió con la mitad de rap que yo Pero bueno, tiene más años de da y menos atención Eso capaz fue que le ganó la presión Contra alguien que se descargaba energía con tensión Ah bueno, porque se retira del juego Porque estos pelotudos le tienen los huevos llenos A ver, vamos de nuevo ¿Por qué no decís que te retiras? Porque te duele tener que saber ser menos Tonto, sos un tanado Vos sabés que conmigo estás más que refugiado Que no le pego al viaje o casi retirado De qué sirve golpear a alguien que ya está lastimado Tonto, sos yo, te tiro rimas Por lo naciste tenis subiéndote a la tarima Este es un camino que está lleno de minas Esquivo la necesaria pa' llegar hasta la cima Y vos seguí ahí abajo Hablándome a ti de que yo no soy un carajo Yo pude haber sido un renacuajo Pero todo lo que yo me gané Si lo gané con trabajo Así que no me podés decir nada De que en todos los minutos te solté la preparada Si yo contra vos no tuve que pensarte nada Lo que quiero decírtelo te lo digo en la cara Como me salga, como si nada Solo te vengo a mostrar comida, solo entrada Vos elegís y esto no es pavada Es una cosa que nunca antes fue mostrada De cualquier manera me parece mal del puto que lo vea No me das escuela, no me das pelea Tanto que no me hable, no veo lo vea No me dan pelea, ya ni que se crea Me habla del puto como si eso fuera escuela Papi salí a la canta y mira que difícil Dar las cosas afuera Da más difícil que acá adelante Así que no te hagas el contrincante Si solo mantén el cual principiante No suena bien en tu propio parlante El que esté en adelante, el que escucha al instante Cuando ve que este es para no ver de ver antes Demuestra que tiene la escuela la palvo No porque sos un arrogante Tanto no venga, darte la mierda Solo esa mierda no hay rechazo Más por eso en la mente es un fracaso Qué pena con verte y se fue el payaso Rapiaste muy mazo, mazo, muy mazo, mazo Cerrame la ventana, no da rechazo Vos cerrame la ventana Y la puerta que yo te la rompo a los piedrazos Ni siquiera da la mitad de lo que yo doyendo la rima Y de mi le doy lo que yo logro soltar Lo que te toco nunca se imagina Sin una molestilla, cosa que a vos te sale muy de asquilla Porque no podés decir cosas complejas Solo se asemeja a la sencilla Tanto a la mentira, cuando elante son Capi quise decir que no era voz interesante Dice que me dura una milanesa Por lo menos lo admite y no hay una peli en su cabeza Mano arriba en 3, 2, 1, tiempo Dale, pongo enfrente a todos estos raperos Y le causo un espanto Demuestro que solo lo puedo dejar el llanto Yo demostré que era mejor que vos en tu campo Ahora ponen un boom, baby, ya no la quitas tanto Se quedaste un poquico callado Decir que no tengo rima y después soltar algo copiado De que sirve golpear a alguien que ya está lastimado De que sirve copiar pudiendo robar lo inventado Este tonto se queda callado A mi me viene a hablar de que estoy acomodado Como tiramos los dados Si aunque antes de sacar el doble 6 el partido estaba ganado No me molesta que hable del quinto escalón Inventá la historia que quieras pero al menos viví vos Porque si no me estás prestando demasiada atención Cosa que cuando me senté te estaba perdiendo Yo ni siquiera le daba importancia a ese salame La llama que tenía miedo parado en sentamen A ver, hablame, comete un ramen A ver si aún así podés ganarme y no podés superarme Tonto estás callado ahí sentado Y vos no te sentaste porque ya estabas bajado Mucho más que yo y aunque suba un escalón Y me paguen lo que quieras voy a ganar más que vos La velocidad logra demostrar el nivel que dice pero que no tiene Porque habla del rap pero para rapear tenés que tener el rap en los genes Si no, no te sirve vas a seguir siendo siempre un simple niene Yo voy a ascender el año que viene Guarda que si te gano se te invierten los papeles Yo no sé que llora ya que llueve Yo no sé que adelante mi oca se muere Yo no sé que intenta tirar tu letilla pero te sale astilla y contra mí nunca se puede Ganar contra el rapero que de verdad sí tiene el level Y no lo muestra por miedo a dejar a los otros chiquitos porque él no quiere Yo no voy a dejar esto Pero sí que por supuesto Si quiero rap yo con velocidad y me sale hasta tirar doble tempo Pero eso lo deja el resto Por supuesto no peleo un puesto Un supuesto puesto que no tengo Pero hasta cuando pierdo sé que lo merezco No lo voy más que fresco Tráiganme a mí que lo remiento Tonto no podés tener más como el viento De las palabras que dije y tenía un al acierto Yo no cometo Más bien te digo palabras porque soy honesto Y tengo la cualidad, la habilidad y el funk es fundamental Como la altura en baloncesto Termina caído del pozo